Ejemplares, 1,200 metros a recorrer. Nos vamos con la que cierra el cartel de hoy. Detrás del partidor está Ouson Pit número 5. En la banca de primera domina el 1, Miss Adela pagando 44 pesos. Paga 52, Ouson Pit. De tercer candidato está el 2, Rosa de los Ángeles, ofreciendo 60. Qué mala pata, paga 200 pesos como mínimo. En cualquier momento comienza la acción. 1,200 metros. Seguida y última carrera. Esperamos por el toque del timbre. Todo en orden dentro del partidor. Cinco ejemplares presentes aquí. Veremos qué pasa. Se ven mejor ahora. Un poquito incómoda, está el número 1. ¡Sumbre! Y en acción a los competidores en la primera parte de la carrera, Miss Adela. Encabeza el pelotón, pero ya es superada afuera por qué mala pata. ¡Qué mala pata! Despega dos cuerpos y medio sobre Miss Adela, que está en el segundo, Rosa de los Ángeles. Va en el tercero a medio cuerpo en el cuarto. Ouson Pit cerrando la marcha. Está la negra del swing. 800 metros para el final. Quema la pata. Domina por cabeza Miss Adela. Le coloca presión adentro en el segundo lugar. A dos cuerpos y medio en el tercero. Pasa afuera. Ouson Pit quedando a cabeza en el cuarto. Rosa de los Ángeles. En los 500 finales, Miss Adela adentro. Recupera el primer lugar y despega el pescuezo sobre qué mala pata que está segundo. Corriendo a seis cuerpos. En el tercero está Ouson Pit entrando a la recta de las decisiones. Miss Adela sigue dominando por medio cuerpo. Qué mala pata sigue presionando afuera en el segundo lugar. En los últimos 200 metros. Qué mala pata afuera. Miss Adela adentro. En una fuerte batalla, Miss Adela está atirando con fuerza. Miss Adela despega medio cuerpo. Quema la pata para el segundo. Miss Adela en la parte final. Gana por un cuerpo. Sacó de abajo el aprendiz Edwin Frías para ganar este sexto y último evento con Miss Adela. Segundo, quema la pata. Tercero, la negra del swing. Cuarto, Ouson Pit. Cerrando el grupo Rosa de los Ángeles. Tiene la victoria en esta sexta prueba para el uno Miss Adela del establo Alexander con la monta del aprendiz Edwin Frías. Tiempo de uno quince cuatro quintos. Llega segundo el tres. Qué mala pata también del establo Alexander con la monta de Elvis Millán. Cerró cinco en dos en la manga de primera, Miss Adela. Y el tres. Qué mala pata. Cerró siete en dos. La favorita fue Rosa de los Ángeles que llegó en la quinta y última posición. También cerró cinco en dos. La batalla centrada ahí en esa recta final entre Miss Adela y Quema la pata. Así que orden extraoficial de llegada. No rompa su ticket. Uno, tres. Cuatro, cinco. Así que compando las tres primeras posiciones del establo Alexander con Miss Adela. Quema la pata en la negra del swing que llegó tercero, cuarto, Ouson Pit. Y quinto y último, que ahora era bastante discreta para Rosa de los Ángeles. Ahí está la parte final. Se colocó ahí al pescuerro. El ejemplar Quema la pata. El aprendiz Edwin Frías castiga la derecha. Domina ahí por tres cuartos de cuerpos. Entrando a la zona roja. Ahí se vio incómodo alinete Elvis Millán. Unos quince cuartos. Aquí está la toma de frente. Adentro está Miss Adela. Afuera quema la pata. Miss Adela por escaso margen. Y retrocede la imagen. Está la toma observada por los miembros del jurado. Adentro Miss Adela. Y afuera quema la pata. Fuerte lucha. Los últimos cincuenta metros. De nuevo retrocede la imagen. Hay objeción en la prueba. Objeción de parte del jinete Elvis Millán, que montó a Quema la pata. Contra de Miss Adela montada por el aprendiz Edwin Frías. Así que los miembros del jurado, observando las tomas, hay objeción en la carrera. Así que más adelante, bueno, descalificado.